Gracias Señor Jesús por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús por todo lo que me das Con la luz de tu palabra mi cielo protestará Tu eres el caballero de grande espada y espada Tuyo es el poder y la gloria por ti todo es lo que es Gracias Señor Jesús por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús por todo lo que me das Con la luz de tu palabra mi cielo protestará Tú eres el caballero de grande espada y espada Tuyo es el poder y la gloria por ti todo es lo que es Gloria a Dios Te ha volado Gloria a Dios Tieno año Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te ha volado Gloria a Dios Aleluya Gracias por ver el video.